Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, cinco minutos, saludamos al doctor Agustín Borja, experto laboral, a quien quiero agradecerle por aceptarnos este diálogo a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, estimado Javier. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Hay algunos temas, y obviamente el de las reformas laborales, o como se conoce, este proyecto de ley de optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo. Y empecemos por este tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Cuál es la lectura que le da usted frente a esta iniciativa del Ejecutivo? Estimado Javier, con respecto a la reducción de la jornada laboral, yo creo que viene siendo un parche nada más dentro del problema laboral que tenemos. Creo yo que el problema sustancial se da por la política laboral que se ha tenido estos nueve años, que no ha venido de la mano de la política económica. Entonces, ¿cómo se genera empleo? ¿Cómo se cuidan las plazas de empleo? Es dándole seguridad al empleador. Entonces, creo que el gran error en el que incurrió el Estado, el último en cuanto a las reformas laborales, fue precisamente el tener una política positiva, propositiva en cuanto a derechos, y en este caso fue la de eliminar el plazo fijo. Entonces, ahora, para tratar de dar marcha atrás a eso, se trata de reducir la jornada laboral. Mire, la reducción de la jornada laboral funciona y funciona en otros países, en algunos otros países, pero lo que tenemos que tener presente es que se utiliza cuando la maquinaria o la tecnología ha ido desplazando plazas de empleo, entonces lo que se hace es reducir las horas para, a su vez, tener una mayor oferta de empleo. Pero esto implica que la producción no se reduce, porque precisamente la maquinaria es la que está cumpliendo esta faceta. Entonces, en el Ecuador tenemos un problema, porque también tenemos un problema económico. Entonces, ¿a qué empresario le conviene reducir su jornada laboral, que a su vez va a reducir la productividad? Yo creo que a nadie. Entonces, desde mi punto de vista, lo que va a generar esto es que se obligue o se presione al trabajador para que trabaje seis horas intensas, para que no baje la producción, y entonces el beneficiado, obviamente, va a ser el empleador, porque va a tener un ahorro del 25% en el salario que se va a pagar. O sea, gana ese el empleador, no gana el trabajador. En absoluto, en absoluto. No habría un beneficio directo para el trabajador. Bueno, se dice que es para cuidar plazas de empleo. Hacia allá la pregunta también, porque de alguna u otra forma, frente a la situación en la que se vive, no hay otra alternativa, aseguran, que aplicar esto. Sí, pero si usted hace cuenta, ¿cuántas plazas de empleo se van a generar? Es decir, si usted tiene turnos de 24 horas, empresas que trabajan las 24 horas, y reduce los turnos de 8 a 6 horas, ¿cuántas plazas de empleo se generan? Por ejemplo, en ese caso, no es mayor cosa lo que va a suceder. Entonces, creo yo que la solución al problema que tenemos es brindarle al empleador seguridad jurídica. Es decir, contar con normas claras y previamente establecidas, y no estar reformándolas a cada momento. O sea, no es una normativa, no es una ley, no es un articulado el que va a solucionar una situación como esta, sino la seguridad jurídica, por sobre todas las cosas, y se lo digo así frontalmente, porque con muchos empresarios, representantes del sector productivo, he conversado de diferentes ciudades del país, y eso es lo que sostienen. Darles las garantías necesarias para el desarrollo, la generación de empleos viene por el desarrollo, por la productividad de una empresa, no por otra cosa. En absoluto, completamente de acuerdo. O sea, el asunto es que no se genera trabajo con una norma laboral. El mercado laboral se genera con el mercado de producción. Entonces, a lo que se tiene que apuntar es precisamente a este campo. ¿Se puede hablar también del trabajo juvenil? Hemos dicho dentro del proyecto y está ahí establecido. ¿Se puede hacer eso? ¿Aprovechar esa situación? A ver, en cuanto al trabajo juvenil que la reforma plantea, que se trabaje, o que se dé incentivos para los empleadores que reciban trabajadores de entre 18 y 24 años. La pregunta es, ¿bajo qué criterio se estableció que sea solo entre 18 y 24 años? Se genera, de alguna manera, una discriminación. ¿Por qué después de 24 años hay trabajo? Alguien se presenta para un empleo y tengo un trabajador de 24 y otro de 25, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, desde mi punto de vista, esto está generando o va a generar una discriminación, más allá que el incentivo que establece el Estado es ayudarle al empleador con el pago del seguro social de ese trabajador, gastando dos salarios básicos. Pero yo creo que el Estado debe tratar de no meterse mucho con la seguridad social. O sea, creo que debe mantenerse al margen. Entonces, desde mi punto de vista, el incentivo que podría dar el Estado tendría que ser uno más bien de carácter tributario y no meterse mucho con el tema de la seguridad social. Cuando habla de incentivo de carácter tributario, ¿se está refiriendo a qué, por ejemplo? Por ejemplo, al anticipo del impuesto a la renta. ¿Eliminarlo? Eliminarlo. Le digo esto porque muchos de los empresarios han señalado eso, que eso es uno de los motivos o una de las formas de incentivar un poco al sector privado. Por supuesto. Cuando usted quiere generar empleo, el incentivo que se le da al empleador es precisamente un incentivo económico. Entonces, claro, el asunto es que aquí yo creo que hay que precautelar el tema de la seguridad social. Es decir, claro, es un incentivo, pero yo creo que el Estado debe procurar meterse lo menos posible con la seguridad social. ¿Cabe el tema del fondo del seguro de desempleo? A ver, ahí creo yo que casi no hay mucha diferencia en cuanto al beneficio del fondo de cesantía, salvo una particularidad. El ser solidario. El ser solidario. Es decir, cuando el trabajador no ha alcanzado los montos necesarios, la ley de seguridad social prevé que es el Estado el que debe cubrir este monto. En este caso, lo que se está haciendo es deslindar de esa responsabilidad al Estado y pasarla al trabajador. Con un 25%. Con un 25%, correcto. ¿Y en estas circunstancias es el camino viable o no? Bueno, lo único que se ve aquí es que el Estado se está haciendo el quite, digamos, de esa responsabilidad. Claro, la seguridad social tiene un fin solidario. Esa es la forma en la que funciona. Ahora, lo que se debería analizar con mucho cuidado es hasta qué punto esa medida va a ser solidaria y no redistributiva. Entonces, habría que, hay una línea muy fina entre lo uno y lo otro y sería un motivo de un profundo análisis. Sin embargo, creo yo que lo que está haciendo el Estado es deslindar su responsabilidad y pasársela a los trabajadores. Doctor Borja, quiero agradecerle por habernos acompañado hasta la mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Javier. Un buen día igualmente. Gracias al doctor Agustín Borja, experto laboral, y este tema del proyecto de ley que está siendo analizado ya en la Asamblea. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hacemos la pausa.